Pues tenemos todo para hacer tus andrajos. Sí, vamos a repasar. Si la harina, los cominos, que puede ser orégano también, porque hay gente que no le gusta el sabor del comino. Ajo, perejil, para el majado, ¿no? Sí. Un poquito de sal. Y para el sofrito lleva pimiento verde, pimiento rojo, tomate, bueno, la cebolla primero, por supuesto, y luego el bacalao y las patatas. Yo creí que me ibas a hacer los andrajos de liebre. No, es que la liebre la utilizan alguna vez cuando cazan, pero en general todo el mundo lo hace, en Jaén lo hacen con bacalao. Y además a mí me gusta más también. Pues también lo he leído en un libro de Juan Alcaide de la Vega sobre cocina antequerana, que los antequeranos sois muy aficionados al bacalao en general. Sí, yo no lo había leído, pero desde luego sí soy aficionada. Sí, eres aficionada. Bueno, pues, ¿por qué vamos a empezar? Porque esto lleva muchísimas partes, ¿no? Sí, empezamos por la masa para que se pueda orear mientras que se hace lo otro, ¿no? Ah, estupendo, pues venga, nos vamos poniendo ya al delantal. Fenómeno, gracias. ¡Qué bonita montaña! Sí, pues ahora es un volcán, mire. ¿Quieres que te ponga lava en el volcán? Bueno, más que lava, un poquito de agua, así, templada. Dime tú la cantidad, está templada, ¿eh? Sí. Que rellene... Sí, llénalo, porque esto a lo mejor luego le pondremos un poquillo más. Ah, sí, luego tú irás viendo, ¿no? Muy bien. Y una poca de sal, que dicen por ahí, ¿no? Una poca de sal, ¿te la pongo yo? Sí, porfa. Y me echan más agua también, ¿no? A ver. Chiqui, 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 así. Así está bien. Un poquitín más de agua, porque si no, no coge la harina. Aquí, aquí en el boquetillo otra vez. En el boquetillo. Bueno, ni qué decir, Kitty, que tú eres andaluza, ¿eh? Pues sí, la antiguera, donde se comen las papas enteras. ¿Y quién guisaba en tu casa? Mi abuela, mi madre, algunos de mis hermanos también. ¿Y a ti de pequeña te gustaba mucho entrar a la cocina? ¿Te empezó a interesar pronto lo de cocinar? Pues yo la verdad es que ni siquiera recuerdo cuando. Yo me veo desde siempre en Melilla, cuando llegaba del colegio, llegaba a la cocina. Échame un poquito más de agua. Lo que te iba a decir, más sano, más agua. No, no, agua, agua. Bien. A ver, ¿sigue con lo de Melilla? Pues sí, pues eso, que llegaba del colegio y mi abuela, pues nada, yo entraba allí a la cocina, como me encantaba comer más, más hecha, hecha. Sí, porque aquí hay bastante harina. Eso es. Y nada, yo estaba allí, yo creo que aprendía porque sí, porque como me gustaba comer, pues hala, dale. Pero vamos a ver, me has dicho primero que naciste en Antequera, luego que estabas en Málaga y ahora ya en Melilla. Y para que velocidad ya trasladas por la geografía. Ya sabes que mi padre era funcionario y claro, los llevaban a los hombres para allí y para allá. Claro. Y allí que íbamos todos. ¿Eres muchos hermanos? Somos, somos nueve y diecisiete sobrinos. ¿Qué dices? Qué barbaridad. Yo soy, a ver, yo soy la sexta de número y la quinta de parto. ¿Cómo? Ah, bueno, porque había gemelos. Sí, sí. Y íbamos todos juntos. A ver, ahora ya no, hija, porque si no, no habría mansión. Pues sí, échame más. ¿Quieres irte con abuela y todo en aquel momento? Eh, todos, todos. Mi abuela siempre vivió con nosotros. Es que lo bonito de hacer masas es que se ve cómo va admitiendo, yo creo que la tenemos que esperar un poquito para que tú la trabajes bien. Un poquito, sí. ¿Eh? Y se vaya haciendo una vuelta. Hasta que se deje de pegar en los dedos, ¿no? Es el asunto. A mí me gusta eso de chas, chas, ¿no? Sí, eso, recoger, chas. Me parece como lavar, ¿no? Tiene un poco el mismo... Es que es lo mismo, es el mismo trabajo. Acábala, ¿no? Sí, sí, sí. Eso hay que hacerlo siempre en las masas y yo lo tapo con un trepillo húmedo, ¿no? Eso, perfecto. Ahora vamos al sofrito, ¿no? Aceite de oliva, por supuesto, ¿no? Sí. Un buen chorreón. Un buen chorreón. Te pongo el fuego muy fuerte. Sí. Y la cebolla picadita. Kitty, ¿tu abuela entonces era la que era de Jaén? Sí, de Sabiote. Buena tierra de aceite, ¿eh? Sí, la tierra del ronquío. Es verdad. Pero yo no lo sé hacer. Es que era como una cosa un poco despectiva, ¿no? Así como... ¡Ay, hija! ¡Ay! Así una cosa... Que no termine de ser ronquido. ¿Qué es lo que está diciendo, no? Como así. Que no estaba bien visto, ¿eh? Claro. Mi madre decía que yo eso no lo hago nunca. Claro. ¿Y teníais olivas? Sí, mi abuela tenía cuando... Bueno, nos lo mandaban, ¿no? Sí. A Málaga. Sí, olivos y olivas, claro. Y nos las mandaban a ella y nos ponía a todos los chiquillos allí con las piedrecitas a darle el chasquidito así para que daban partiditas. Y luego ella las aliñaba, las cambiaba de agua. Es que hay que cambiarlas muchas veces el agua, ¿verdad? Porque no amargan una barbaridad. Es todo un rito, ¿no? La historia de la oliva, ¿no? Mirad que es importante la oliva en la civilización mediterránea nuestra, ¿eh? O sea, de los viejos decía una cosa que me gusta mucho. Acabo de leer un libro sobre el aceite. De la primera prensa sale el aceite de alimentación humana. De la segunda, el que unge el cuerpo. ¡Ay, ungir! Ungir el cuerpo. Y la tercera, la del alumbrado. Vamos a ver, nosotros que estamos aquí hablando mucho del aceite, sin embargo, de nuestro guiso. Bueno, primero es el sofrito de cebolla. Cuando está ya doradita le añadimos los pimientos, el verde y el rojo, ¿no? Precioso. Y además qué bonito. El colorido es magnífico, ¿no? Y tú, Kitty, desde pequeña también has querido ser actriz. ¿Tenías la vocación clara? Pues yo, bueno, clara. Eso tiene claro. Pues no sé, que esas niñas que dicen, yo quiero ser actriz desde que... Yo no lo decía, simplemente, bueno, supongo que un poco como con la cocina, ¿no? Que no sabes cuándo se ha iniciado. Está dentro de ti, supongo que desde siempre, ¿no? Ya, ya, ya. Hay una cosa muy curiosa, que en muchas de las películas que tú has hecho, o sea, en tu filmografía, si me permites la expresión... Sí. ...estás cocinando. Así es. Bueno, ¿cómo va eso? Muy bien, en este punto ya le añadimos el tomatito. El tomate que tú siempre quieres que sea natural y pelado. Pues sí. A poder ser, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, si una madre casa tiene el clásico tomate de bote, pero bueno, de esos que tienen enteros... Bueno, pues si no hay más remedio, se echa. Pero vamos. Pero... Sí, súbelo un poquito. Sí, ya lo subí un poco. Tu preferencia es por el tomate natural. Sí, además no se tarda tanto, ¿no? No, no, claro que no. Empelar un poquito el tomate y todo eso. Sí, sí, sí. Como hemos visto antes con el volcán y todo eso, la cocina es juego, puro juego, ¿no? Es divertido. Oye, ¿y cómo empezaste tú de aquí si en tu familia no había antecedentes? Bueno, pues no a profesionales, no, pero mi padre también escribía alguna que otra función, mi madre las dirigía. Eso no lo sabía yo. O sea que había mucha afición, ¿no? En todo este tema. Pero entonces escribía él funciones para todos vosotros. Sí, no, y para cosas del colegio o para lo típico, para Navidad, este tipo de cosas que se hacían antes, bueno, y que se siguen haciendo, ¿no? Qué bonito. A ver cómo va esto. Y vamos a ver, ¿cuándo os trasladáis a Madrid? Porque claro, tu vida profesional no empieza hasta que no llegas a Madrid, supongo yo. Sí, eso es. Bueno, cuando tenía ya 13 años. Y bueno, llego a Madrid que... ¿Qué te pareció? Terrible. Enorme, además había que coger el autobús para ir al colegio, eso era una cosa impensable, ¿no? Y bueno, una cosa bastante tremenda era el tema de los olores, ¿no? Porque yo siempre he funcionado mucho con el olfato, ¿no? La nariz me... Por cierto, perdona que te lo pregunte, entonces, ¿eres Géminis por casualidad? No, soy Tauro. Prueba morme. Es que los Géminis, que yo soy Géminis, tenemos un olfato muy especial que todos lo notamos. Sí. Yo de todas formas el tema de la astrología no le presto demasiada atención. No, yo tampoco, pero es que siempre que se lo he preguntado a alguien que me ha dicho si yo es que tengo una especial sensibilidad para oler las cosas, siempre era Géminis. Sí. Esa casualidad. Pues no, pues soy Tauro, pero vamos, también me funcionaba bien. Y a mí... Cuéntamelo de lo de mercado allí y todo eso. Pues nada, el tema ese, yo me acuerdo cuando iba con mi abuela al zoco allí en Melilla, que eran los olores, los colores, toda la verdura por allí puesta, ¿no? Todo ese tema de los mercados en el norte de África, ¿no? A mí creo que es de las cosas que más me gusta. El olor de hierbabuena domina por encima de todos, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Con comino mezclado. Vamos a ver, y esto no hace falta que se haga del todo, porque lo que no quieres es que el tomate... Se quede demasiado. Eso es. ¿Todavía un pelín más? Un pelín más y bueno, yo creo que no, ya podemos añadirle las patatas y el bacalao, ¿eh? Ah, ¿todo? Sí, sí, sí. ¿Lo haces todo al mismo tiempo? Sí, sí, entonces le dan los... Ah, bueno, te ayudo, bueno, coges así a mano y... Los rehogamos y yo trabajo con las manos, ¿eh? Sí, sí, yo también. No, nada. Te los voy rehogando. Es bueno que cojan las patatas al principio la grasita que ya tiene esto. Muy bien. Es un guiso muy completo, ¿eh? Sí, es un guisote que se llama. Y el bacalao, que tiene muy buena pinta. Que anteriormente hemos desalado, por supuesto, el día anterior, ¿no? Hombre, sí, está desalado, pero lo que no te puedo asegurar... Espérate que lo probemos, ¿hasta qué extremo está desalado? Bueno, pero un poco. Está bien. Está bien. Bueno, eso no importa porque luego a lo mejor ni siquiera hay que añadirle sal, porque si tiene un poquito de sal está bien, ¿no? Exactamente. Luego se prueba, ¿no? Dentro de un ratito, cuando ya lo hayamos... También que coja grasa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y tú recuerdas los títulos de alguna de esas funciones que escribió tu padre? No, ni idea, que va... Además, imagínate tú cuando se liaron a tener chiquillos esas cosas, esas aficiones se fueron... Incluso ya se fueron quedando relegadas, ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, y después de rehogar todo esto, lo cubrimos, ¿no? Ah, claro. Lo recubrimos con agua. Tiene que cocer porque si no, no se haría más que un sofrito eterno. Exactamente, todo el tiempo ahí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Otro volcán de sofrito. ¿Quieres que esté lleno, lleno? Sí, sí, sí. A mí me gusta que quede cubierto, ¿sabes? Porque si no, luego lo que viene el andrajo después le va a chupar mucha agua, ¿no? Y sal probaremos cuando de un primer... Cuando de enervor, exactamente. Muy bien. Muy bien. ¡Ole! ¡Arsa la cazuela! A ver. Bueno, ahora las especias para el majado, ¿cuáles son? Eso es, había azafrán que hemos calentado primero antes. Sí, por eso está en ese papelito porque lo puse aquí en la chapa. Sí, la joya de la corona que es el azafrán, ¿verdad? Uy, que sí es. Ajos, pimienta a gusto, ya se sabe, ¿no? A mí me gusta, o sea, que no te cortes. Sí, una chispita más. ¡Hala! Y perejil. Perejil y los riquísimos cominos. Ya sabes que a otras personas lo ponen con orégano, porque tiene un sabor un poco fuerte. Ya. Ya está todo, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú a hacer teatro? ¿Y ti? Pues, a ver, ¿cuándo empiezo? Pues también fue un poco por casualidad, porque un hermano que tengo, que es pintor, estaba en ese momento coqueteando con el teatro. Sí. Y entonces, pues, bueno, José María Morena necesitaba para una niña, porque yo entonces era una niña. Eras una niña. Y me llevó a hacer una prueba. Y nada, fue así como muy estupendo, porque entré allí y dijo, a esta niña no hay que hacerle prueba, que parece que está quieta. Y la verdad es que yo tenía cierta costumbre, ¿no? Claro. Y yo me sentía como en casa, ¿no? Qué gusto. Y hicimos Rosa Rojas para mí, decía, no, que sí. Y ahí empezó toda la historia. Toda la historia teatral. Antes he dicho eso de que tú estás muy ligada con la cocina dentro de los papeles que representas, y no solamente en cine o en teatro. En teatro has guisado menos. Pero en televisión también, porque me acuerdo yo de un programa que se llama, que se muele de, ¿no? Vamos, era un programa de televisión escrito por Álvaro León de Petre, que es el guionista de este mismo programa. Es verdad. Y entonces, claro, ahí trabajaste tú y había un momento en el que también te metías en la cocina, ¿a que sí? Es que es mi especialidad. Actriz que sabe cocinar, a ver. A ver. Y siempre me sacan. Vamos a darle a esto. ¡Hala! ¡Uy, qué bien va! El majadito ya. Bueno, yo estoy dándole aquí unos meneos. Sí, pues déjalo. Échame cardo. ¡Hija, ya va! A ver. Muy bien. Un poquito más para que recoja. Un poquito más, sí, sí, sí. Echa todo esto. A ver. ¡Qué olor es otro, eh! ¡Mmm, qué rico! ¿Quieres que sea muy fina la torta, guapá? Sí, muy finita, porque si no luego se haga un mazacote y no... Ah, me falta la hierbabuena aquí. Bueno, venga, echa la hierbabuena que yo sigo dándole al rodillo. Un ramito de hierbabuena fresca. Se me está poniendo el acento. Sí. No voy a poder hacer clásico. Es verdad. Y tapamos otra vez. A ver, ¿cómo va con eso? Pues va bien. Demasiado fina, me parece a mí. No, no te creas, eh. A ver qué tal está de sal. ¡Mmm, cielos, buenísimo! Ah, sí, no hace falta nada, ¿ves? Luego el bacalao ha soltado. ¿Vamos con los andrajos? Vamos a ello. ¡Ah! Que aprendes a hacerlo como tu abuela, ¿eh? Uy, pero esto tiene... Como un pañuelo. Ahora vienen, ¿ves? ¡Ah, qué bonito! Las tiritas se van... ¿Ves que son como mismamente, se dice? Sí, sí, sí. Te voy a... A ver si te puedo reparar otra tirita aquí más. Hay que echarlo, ya sabes, cuando a la patata le quedan unos diez minutitos, porque el andrajo no necesita más, ¿sabes? Porque si no, se pasa como el arroz. Ah, solamente diez minutos. Entonces, vamos a subir esto un poco, ¿eh? Solo diez. Y hay que comerlo calentito. Oye, tú, lo último que has hecho en Teatro Ciudad y Carmela... Sí. ¿Puedo echar este andrajo si no te molesta? Venga, venga, anímate. Sí. Y has tenido una vida muy rara profesional, porque yo sé que en un momento dado te has retirado de la profesión porque has desaparecido, vamos, yo no te he visto. Yo me he retirado unas cinco o seis veces. ¿Ves? Vete a saber si no otras más. Claro. No, es que había cosas que no me gustaban, del ambiente, las cosas que me ofrecían a veces, pues no, tampoco me gustaban y otras veces no me ofrecían nada. Claro, ya sabes que en esto hay mucho paro, ¿no? Bueno, los primeros diez años fueron un poco terribles y trabajaba de cualquier cosa. Pues trabajaba, yo que sé, vendiendo galletas, haciendo grupos sanguíneos a la gente y también, cómo no, en un restaurante. ¿Ves? Es lo tuyo. ¿Ahí es donde te encontró Fernando Colón una vez? Sí, ahí fue. Que me dio un papel para una película que se llamaba ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Nada más adecuado. Bueno, esto ya que cueza, ¿no? Eso es. Gracias. 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 Gracias.